Así, así quedaron varias viviendas de la Comunidad de la Cuchilla en Antiguo Cuscatlán. En cuestión de minutos el caudal de la Quebrada del Piro mostró su máximo nivel de furia. El nivel del agua estuvo a punto de desbordarse en un tramo de la carretera panamericana. El nivel de alerta se activó y los pobladores tuvieron que evacuar por varias horas para proteger sus vidas. En la carretera Los Chorros, en las proximidades del Turicentro, las lluvias nuevamente provocaron la caída de un árbol, rocas y una corriente de lodo que bajó de la cordillera del Bálsamo. Esto provocó un colapso en la circulación al occidente del país y cuadrillas de empleados de obras públicas tuvieron que utilizar maquinaria pesada e incluso dinamitar rocas para retirar los escombros y habilitar el tránsito en la zona. En Santa Tecla, un tramo de la 17 Avenida Norte prácticamente se convirtió en río. En este video se observa cómo un vehículo sedán quedó atrapado en el agua, mientras que otros automovilistas se vieron obligados a apagar los motores de sus vehículos o buscar rutas alternas. En la colonia Málaga, al sur de San Salvador, el caudal del río Arenal también mostró su furia. Protección Civil permaneció en la zona para monitorear la situación. Mientras que la 49 Avenida Norte de la capital nuevamente resultó inundada, obstaculizando por varias horas el tráfico vehicular en esta transitada arteria. Roberto Cardoza para Tele2